Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¿Sabes a la titán? Escupir en el tiempo, está de regreso Un aplauso Volvimos Volvimos porque era justo Era necesario, la gente lo exigía Me estaban chingui, chingui Durante un año Escupir en el tiempo Aquí está, venimos Renovados Mesa nueva, foro nuevo Bag nuevo Lámpara nueva Libros, películas Pusimos estos libros porque Es lo que estábamos leyendo en la mañana No crean que nada más es por mamones Y conductor nuevo Me complace anunciarles que de aquí en adelante El Gerardo Herrera va a estar siempre acompañándonos Eso no quiere decir que no va a haber invitados Porque sé que les mama que hay invitados Y entonces, pues aquí nos vamos a estar viendo De entrada, comenzamos esta Podemos decir Segunda temporada Si quieren Con una película Que Pues la verdad Creo que es muy importante En la historia del cine Sobre todo para el cine mainstream Ahorita hablaremos de eso Y que dicen algunos Que es la obra maestra de Spielberg Ahora le dicen Algunos Que es la obra maestra de Spielberg Eso me dijo el Alex Es una Algunos dicen que es la obra maestra de Spielberg Es una declaración muy fuerte Sobre todo considerando que tiene otras Como la lista de Schindler Rescatando a Soldados Ryan Yo lo que les decía Es la de Puente de Espías A mí me mama Bridge of Spies O sea, Múnich y Puente de Espías Creo que son las que más me gustan de Spielberg A mí también me gusta mucho Tiene por ahí Múnich Tiene Tiburón Me gusta De hecho Tiburón me gusta un poquito más Que encuentros cercanos Pero sí hay varias cosas que podrían Sí hay herramientas para decir Que pueden ser las mejores Pero también Ay, ya pasó el del fierro viejo Ojalá Sonidos de la Ciudad de México Que tienen que estar presentes Lleva este century Para que Para que A ver cuánto más va Este No Y bueno Catch Me If You Can Que también es Que también es muy 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 bueno Bueno A ver Presente la película Qué onda Hoy vamos a hablar sobre Encuentros cercanos Del tercer tipo El cuarto largometraje Dirigido por Steven Spielberg Protagonizada Por Richard Dreyfuss Y acompañado por François Truffaut Y Melinda Dillon Además Es ganadora al Oscar A Mejor Fotografía Esta plática va a ser Todo un agasajo Así que Preparen sus palomitas Así es Encuentros cercanos Del tercer tipo Una película que He de decir Yo nunca vi en mi infancia La vi hasta como Mis veintitantos Me mamó Me gustó muchísimo Tanto que Ahora que Se vino todo el desmadre De que Los marcianos Llegaron ya Y llegaron bailando Chachachá Según el gobierno De los Estados Unidos Pues me dieron ganas De volver a hablar de ella Porque la disfruté mucho La volví a ver Y bueno Vamos Vamos a hablar de ella ¿Cómo fue tu acercamiento Yerria? Encuentros cercanos Igual lo mismo La vi hace como Diez años No había tenido La oportunidad de revisarla Así soy muy fan De toda esta onda Del fenómeno OVNI Maussan Allen Hynek Que fue una de las principales Referencias que tuvo Spielberg Y un poco como él A los veinte era muy inocente Dice que era muy inocente A la manera de aproximarse Y que le gustaba mucho Leer libros Y que él creía Así era una fe ciega En los extraterrestres Obviamente eso en Spielberg Va cambiando Conforme va pasando Su filmografía Y creo que sí se nota Porque fue haciendo Distintas representaciones De los extraterrestres En su cine Tenemos Indiana Jones Tenemos la guerra De los mundos Tenemos IT Y sí se nota Esa evolución Porque de pronto Mucha gente dice Bueno también En inteligencia artificial Hay una representación Pero según Hay lecturas De que son robots No son extraterrestres Entonces Esa no la podríamos Tomar como Como canónica Y después ahora Con todo lo del El ruido que se hizo Pues también es una oportunidad De revisarlo Y sorprendido Porque yo no me acordaba De toda la secuencia En donde Muestra todo el plan Del gobierno De cómo el estado Contrata a los soldados Cómo elaboran este plan Para alejar a la gente Del cañón Y no recordaba Y ahora me hace ruido Con otras Digamos situaciones Que han pasado En Estados Unidos Que ahora se toman Estas teorías Conspiranoides De que está ocurriendo Algo ahí O sea Spielberg Sí está Entonces muy clavado En el fenómeno OVNI Sí De hecho El título Era otro título El que tenía Porque él escribe El guión Antes que Tiburón Y posteriormente Empieza a leer Y a estudiar Con Alan Hynek Que fue el que Categorizó Lo de los encuentros El encuentro del primer tipo Del segundo tipo Del tercer tipo Donde ya hay Un contacto directo Y a partir de ahí Ya él Elige el título Que siempre menciona Que era un pedo Para la gente De marketing Porque para vender Era una película Con un título tan largo Que siempre le ponían peros Pero como A Tiburón le va muy bien Le dice ¿Sabes qué güey? Haz lo que se te pegue la gana Ahorita estás En los cuernos de la luna Haz lo que quieras Y eso permite Que mantenga El título Y él comenta eso Que Y si se nota mucho Una de las cosas Que más le han criticado A encuentros cercanos Es su cursilería Quizá que por momentos Es demasiado bondadosa Incluso en la lectura De cómo Se relacionan Los seres humanos Con los extraterrestres Pero él Era algo que comentaba En aquella época Estaba muy obsesionado Creía En todo Lo que leía Y posteriormente Conforme fueron pasando Los años Dejó de creer Y entonces Esa lectura pasa De ser muy piadosa Muy bondadosa Con seres Que nos van a tratar bien Que tienen esta comunicación A una ya un poquito Más violenta Más agresiva Que la vemos En guerra de los mundos Pues muchos años después Hay dos cosas Interesantes Que a mí me llaman Mucho la atención Uno Este Steve Spielberg Como guionista Ya sabes Yo siempre he sido Híjole Muy Muy escéptico A que de repente Los directores Digan Chinga Se me va a aventar El guión Porque El 85% De las veces Terminan siendo Malos Malos ejercicios Y creo que Que en esta película De repente Funciona muy bien Narrativamente O sea Creando cierto Suspenso Pero a veces Las Necesidades O Los planteamientos De los personajes Están bastante Bastante pobres Si Y creo Y esto Si se puede considerar Un error El tema tonal La película va Constantemente saltando Entre distintos tonos En esencia Parece todo el tiempo Que es un melodrama En donde sus personajes Tienen que ser bidimensionales Y son bidimensionales Él también lo comenta Buscó actores Que fueran muy infantiles Él decía Yo tengo una creencia infantil Entonces necesito actores Y personajes infantiles Pero en esa infantilización De pronto Rosa la farsa Por ejemplo En esa escena Donde este Roy Neary Se vuelve loco Y está construyendo El cañón en su casa Y de pronto Le roba a la vecina Y le quita la cerca Y necesito esto Necesito el otro Y construye un monte Gigantesco O sea necesitaría Un camión de carga Para meter todo ese material Exactamente Y ahí es Estas licencias Que si terminan Por romper el tono Incluso el final Es de tono trágico Y son cosas De las que él Posteriormente se arrepintió Para quien no lo sepa Tuvo tres versiones La de 77 Que fue una versión A medio camino Entre la del director Y la del estudio Tiene una versión Diez años después En donde el estudio Le pide Que filme el interior De la nave Algo también De lo que todo el tiempo Se arrepintió Porque él no quería Mostrar cómo era La nave por dentro Y tiene una versión Que es la del director En donde él Ya recorta parte De esa locura Porque no le gustaba Es que si se ve Demasiado infantil Se ve demasiado fársico Se está yendo A otro lado De la película Y también El final no le gustó Porque dentro De esta convención De ser el muy joven Le decía Pues yo no tengo familia Y la decisión Que toma Roy Mili Es muy trágica Él termina abandonando A su familia Le vale madre Abandona a sus hijos Se le abandona a sus hijos Pero aparte de unas partes Más sacadoras de pedo De toda la película Es cuando él besa A la A la mira Que aparte Bueno conoce De hace un rato No se entiende Ese beso O sea yo Yo me quedo así Como de wow O sea Que paso aquí Y se me hace muy curioso Porque Spielberg Durante toda su filmografía Ha sido un gran defensor De la familia Incluso La mayoría de sus personajes Son padres Que luchan Por el amor A sus hijos Y de repente Aquí El personaje Termina votando A los hijos Como Como si fuera cualquier cosa Eso a mi Me desconcierto mucho Si Y es lo que el comenta Después El preguntándose De hecho Esta bien cabrón Porque en la versión En blu ray Del 30 aniversario Lo están entrevistando Durante el rodaje Del soldado Ryan Entonces él está sentado Y todo el desmán Atrás del pueblo Destrozado Y él explica Que ese final Lo elige Porque no tenía familia Uy pues como me voy A preocupar yo Por un De un padre Que tiene a sus tres hijos Si yo no tenía hijos Y sea ahora Que tengo siete hijos Porque tiene un chingo de hijos Ya la decisión de Roy No hubiera sido Subirse a esa nave Si hubiese quedado Abajo de la nave Entonces si está Muy interesante Lo que dices Porque Justo Si hay varias cuestiones De guion Que no están Del todo amarradas Pero hay otras cuestiones Del guion Que están muy bien hechas Por ejemplo Uno de los componentes Principales Es la música Y el sonido Bueno el sonido Y el color Y a lo largo de la estructura Va sembrando Todo el tiempo Formas de comunicarse De estos seres A partir de Estructuras sonoras Por ejemplo La primera vez Que se le aparecen al niño Están los juguetes Y los juguetes Emiten sonidos Y de hecho Si uno pone atención Son las tonalidades Que eligió John Williams Que bueno son cinco notas Para poder establecer Esa comunicación final Luego tiene Estos cánticos Que están en la India Que es una de las mejores escenas O bueno secuencias Que hay en toda la película Y así Constantemente va Dejando silbidos Sonidos de teléfono Los muñecos Los cánticos Hasta que llegamos Al final Donde ya tenemos Esa comunicación Entre los científicos Y la nave Que bueno Ya lo mencionó En una entrevista célebre Que hay por ahí En internet Donde un crítico Le interpreta Y le dice Bueno pues es que Los científicos Serán tu papá Y la música Es tu mamá Y ahí encuentran Ese vínculo Y tú lo que estás haciendo Es establecer Una comunicación Entre tu papá Y tu mamá A partir del divorcio Que tuvieron Y Steven Spielberg Pone una cara como De no mames Si es cierto Si es eso De eso trata mi película De como yo Traté de establecer Ese vínculo Entre mi mamá Y mi papá A partir de su ruptura Y su divorcio Que bueno ahí en eso Pueden profundizar En los Feivelman Que se estrenó recientemente A ver Si es De lo más disfrutable Yo te decía Como guionista Como Es que no quiero decir Como guionista Porque hay partes Del guion que son Estupendas Son maravillosas Pero Siento que de repente Olvidan mucho Los personajes Ajá Porque él Pues su lucimiento Y en lo que es más chingón En lo que es un genio Es justo en crear Estas situaciones De tensión Incluso a veces De terror Este Incluso a veces De ternura Y Y como te construís Estas secuencias Es maravillosa Por ejemplo La 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 secuencia En el que Se llevan Se llevan al niño La secuencia En que el OVNI Hace contacto Con el personaje De Richard Reifus Y bueno Toda la secuencia Final De 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 la manera En que se van Comunicando Con Con los Estatóricos Entonces Es Es maravillosa Casi Casi que pareciera Que Los personajes No le interesaban En En Demasía Eso es Eso es lo que yo siento Digo A lo mejor como guionista Que aparte un guionista Que le encanta Que le encanta La psicología De los personajes Para mí Si es como Pecado mayor Es como de Ok Te luces En lo que Mejor eres Pero justamente Ahí Ahí demuestras Donde Donde no la rifas Tanto Se le agradece Muchísimo Y creo que Que intento pensar En una película Que sea tan importante La El trabajo Del musicalizador Y me cuesta mucho Encontrarla O sea Obviamente que no sea Un musical Pero Lo que hace John Williams Junto con él Es Impresionante Porque Porque justo Es parte fundamental De De la película Y de lo bien Que te lo pasas Viéndola Si Y justo John Williams También en este especial Lo entrevistan Porque bueno Uno si se pone a leer Por ejemplo Libros como Pensar el sonido De Samuel Ars O te pones a leer Hay uno que les recomiendo Mucho que se llama Psicología y estética Del cine De Jan Mitri Y está dividido En dos volúmenes Él dice que el sonido En esencia Debe tener Distintas funciones Y obviamente Pues es muy importante Darle la misma prioridad Que a la construcción De la imagen Y él comenta Que una de las funciones De sonido Es modificar El material de origen Se dice Tú tienes una imagen Y esa imagen Es una manera Y te está transmitiendo Algo Y te está comunicando Algo Y te está intentando Significar algo Pero cuando entra La pista sonora Cambia por completo El sentido de la imagen Aunque la imagen Siga siendo la misma Y está el ejemplo De George Lucas George Lucas dice Wey cuando yo veía Entrar a Darth Vader Yo me reía Era un personaje ridículo Y me daba vergüenza Tener a Darth Vader Y me daba pena Ver a ese personaje Entrar y que ese personaje Fuera mi villano Y dice George Lucas Pero entonces Llegó John Williams Y cuando John Williams Diseñó La melodía Que acompañaba Que es la marcha Imperial que acompaña A Darth Vader Cambia todo el sentido Y ese personaje Que es ridículo Que yo no sabía explicar Por qué tenía unos botones Ahí en el pecho Ni por qué era De esa forma El traje Y demás Cambia su forma Y se vuelve Un personaje Imponente Y dice John Williams Que él La forma en la que Compone En la que piensa Su música Y su sonido Son tres formas Como apoyo narrativo Para conducir la historia Y para describir La historia Dice a veces La música Describe la historia Y eso es Creo que no nada más En encuentros cercanos En cada una de las películas En las que está John Williams Sus piezas musicales Son tan fuertes Son tan importantes Que cuando tú Escuchas por ejemplo El tema de Tiburón Hay una imagen Que llega a tu cabeza Que es esta cámara Subjetiva Abajo del agua Acechando a sus presas Y ahí Estás construyendo Un personaje A partir de la música Estás construyendo Secuencias A partir de la música Le estás dando Un sentido A eso que a lo mejor No lo tiene Entonces yo no diría Que nada más esta Sino Y bueno Ennio Morricone También ahí está Y está Y están todos estos Compositores Que cuando entraban Y decían A ver ¿Qué me estás pidiendo? Bueno Pues vamos a construir A partir de lo que me estás pidiendo Pero yo lo que entiendo Es que Bueno O sea no lo sé Pero Pareciera que John Williams Está desde la concepción De lo guionístico O sea No es como que de repente Llegó Ah ya terminé Me la musicalizas No puede ser así Sí No puede ser así Este Incluso por ejemplo Es lo que ahorita que mencionas A Morricone Yo sé que Sergio Leone En 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 la famosa batalla De El bueno hermano Y el feo Primero tenía la rola Ajá Y a partir de la rola Construyó Este La La balacera No sé si estoy en lo correcto Yo alguna vez escuché eso Y se merece Un poco lógico Pero eso lo hace Más cabrón Porque Williams No Nunca le Él dice que nunca le gusta Leer los guiones Porque lo condiciona Williams Entra a la composición A partir del primer corte Y eso está todavía más cabrón Porque los primeros cortes Tienden a ser rocosos Tienden a ser así medio Pues malones Uno siempre que ve un primer corte Es como Puta güey Está horrible la película Pues a ver Me voy a espejar Y voy a moverle acá Y aquí le voy a cambiar Y no sé qué Y él no entra al proceso Hasta que no ve el primer corte O sea ya muy avanzado Pero como si ya estaba el Tini O sea las luces Y todo Bueno Nada más le pusieron las luces Y ahí te dejamos unas luces El esquema de luces Es que ahí entra otro genio De los efectos especiales Que es Douglas Trumbull Que Douglas Trumbull Para quien no lo sepa Fue supervisor No fue quien hizo Completamente los efectos especiales Fue supervisor De efectos especiales En 2001 Y Douglas Trumbull Prácticamente Define La estética Esta estética Muy colorida De los efectos especiales Durante la década De los 70 Y trabaja En encuentros cercanos Entonces ellos Estaban muy de la mano Es una colaboración No sé si atípica Porque no lo sé Pero era una colaboración Entre FX y música Y a ver ¿Qué vas a hacer? Esto Ah bueno Entonces vamos a diseñar Este esquema de colores Ah perfecto ¿Cuántas notas son? Son 5 ¿Y qué notas son? Dicen que estuvieron Más de 100 combinaciones Diferentes De 5 notitas Para ver Cuál era la Que utilizaban De la mano con Douglas Para él también entender Y cómo iba a diseñar Los colores Cómo iban a ser los paneles Qué era lo que iban a estar Haciendo Para poder congeniar Ambas disciplinas Entonces sí Tienes un Un puente Entre departamentos Que en esencia No trabajan juntos Y aquí trabajaron Muy cerca Uno del otro Ahora No crees Es una película Que tendrá ¿De qué año dijimos Que era? 79 Es el 77 77 Para los años Era impresionante Lo que estaban Lo que estaban entregando Es una película Que tiene casi 50 años Está muy cabrón De casi 50 años ¿No le sientes A ratos Algo vieja? Sí Y creo que No se siente tan vieja Como ya se siente Porque también tomaron La decisión De no hacerlo Con CGI Porque iba a ser La primera de la historia En tener CGI De hecho se hicieron FX a computadora Pero a Spielberg No le gustaron Y ahí fue cuando Él dijo No, vámonos con Con Douglas Trumbull Pero se siente vieja Precisamente por esto Que dices Del guión O sea, yo donde la siento Vieja es No sé si Sea un retrato De aquella época Fidedigno Porque por momentos Opta por lo melodramático Pero por momentos Opta por lo Por lo caricaturesco Me llamaba mucho la atención Lo que decías De los personajes Porque por ahí anda François Truffaut Interpretando a Lacombe Y Lacombe es un científico Pero es un científico Sí, caricaturizado Es un científico Estereotípico No tiene profundidad Como personaje Y nunca se explica Por qué el francés Está ahí Nunca se explica Por qué está ahí Tiene a un ayudante Que es un Bueno Ajá Que ha actuado Con Wes Anderson En muchas de sus películas Y también es el Es el cartógrafo Traductor Simple Es decir Estaba llena de personajes Sencillos Porque creo que Todos sus personajes Son el niño Y eso es algo Que él también Dice constantemente Yo necesitaba niños Niños que creyeran en esto Y en ese buscar Y querer tener niños Si termina Simplificando a sus personajes Y muchas de las situaciones Que ocurren No tiene sentido Lo del beso No tiene sentido Hay una conferencia De prensa ahí Que tienen Y de pronto Hay un cuate Que levanta la mano Y no es que yo me encontré Con pie grande Y todas esas cosas Es como Son un poco Clichés Para no decir caricaturizaciones Son clichés De personajes Pero los abandona Por construir Y enfocarse más En la trama Siempre es la trama Lo más importante La trama La trama La trama La estructura Es lo que va Guiando Toda la historia Y cuando toma la decisión Roy Dices Puta wey Si pero por qué Va a dejar Su esposa No es una mala esposa Lo ama Y lo quiere un chingo Y sus hijos No son malos hijos Lo quieren un chingo Y aún así Los va a dejar Incluso La secuencia En donde la esposa La abandona Es sumamente caricaturesca Exacto Ya te vas mi amor Y se sube al coche Y después se termina cayendo No estás ni vestida Y de repente Le dice Súbanse Súbanse al coche Nos vamos con mi hermana Si es demasiado caricaturesca Ahora Bueno si Spielberg Puede decir No lo hice porque Yo necesitaba niños Etcétera Pero también Podría decir Cabrón estaba en mis veintes O sea Exacto O sea la verdad es que no No tenía tanta idea De lo que estaba haciendo A mí me parece Que de repente Spielberg tenía Secuencias muy claras En la cabeza Y construyó un guion Donde pues De alguna manera Puenteaba estas secuencias Así es Que se le iban ocurriendo Porque Incluso O sea La secuencia de Estos dos Que están Están siguiendo Sus instintos Para ir al encuentro Que están subiendo La montaña Y están viendo Desde la montaña De repente es como Güey No tiene No tiene mucho sentido No y son mecanismos Primero te enseña Un mecanismo Cronometrado De cómo trabaja el Estado Para encubrir Todas estas cuestiones Y se suben dos tipos Y no los encuentran Cuando tienen todo el poder Como para poder hacer Este tipo de cosas Y ahí el mismo guion El mundo de sus reglas Está chocando Por un lado me muestras Una cosa Y en el otro Ya los soldados Ya son torpes Ya no saben No los encuentran Y ahí está ese choque En el que efectivamente Está muy cabrón Lo que dices Porque es cierto Se siente como que Hay secuencias Que están ahí Y en esos pequeños puentes Que entrelazan Esas secuencias No están muy bien Entrelazados Y ahí es donde Yo creo que está La vejez De la obra No sé por ejemplo Cómo va a envejecer Arrival Que tiene la misma premisa Cómo nos vamos a comunicar Con estos güeyes Y cuáles son sus inquietudes Qué es lo que quieren de nosotros Qué no quieren y demás Pero sí se siente vieja Reitero No tanto por los efectos No tanto por la fotografía Que es este señor Siempre se me... Vilmos Sigismund Que también está muy chingada La fotografía Tiene unos planos abiertos Bellísimos La composición es extraordinaria Además yo creo que esta idea Que tiene homenajes A John Ford Ya sabes El de la puerta abierta Pero con Aliens Esto se me hacía Se me hacía muy divertido Sobre todo después de ver The Favelness Sí Donde hay esta mención a... Al horizonte Al horizonte Y a Ford Sí Sin embargo Estas secuencias Como que son la excusa Para levantar la película Son maravillosas Son sencillamente Muy... Muy disfrutadas Este... Pensar que está llegando Un camión atrás de Richard Dreyfuss Y de repente Ves que las luces Se elevan Es muy divertido Este... Toda... Todo este momento Donde empiezan a tener Los primeros... Este... Los primeros contactos Y la verdad es que Ahí están O sea Yo veo Muchísimas características Del cine mainstream Que nacen en ese periodo Y que Hoy siguen prevaleciendo Nada más para que entienda El espectador O nuestros oyentes Hay un momento culminante Entre el nuevo Hollywood De los años 70 Donde se hacían películas Para que El estudio Terminara ganando 6 millones de dólares 20 millones de dólares Puta 60 millones de dólares Nos metimos 60 millones de dólares Eso era una pinche Locura Eso era un Un hitazo cabrón Y las películas Se hacían Con esas metas Sucede Que cuando llega Tiburón Los estudios Se levantan Arriba de medio O sea 500 500 millones de dólares Sí Y entonces A mí me gusta mucho Porque justo en el libro De Moteros Los toros salvajes Coppola Les dice a los estudios No se van a volver locos Esto pasó una vez Nosotros no podemos Estar buscando Conseguir esta cantidad De dinero Porque sería prostituirse Esto pasó una vez Y no vuelve a pasar jamás Que una película Recuerda esa cantidad De dinero No vuelve a pasar jamás ¿Qué es lo que sucede? Que los dos amiguitos Spielberg y Lucas Spielberg saca tiburón Y Lucas después saca La guerra Star Wars A New Hope La guerra de las galaxias Y otra vez vuelve a meter Esa cantidad de dinero Y después Spielberg saca Encuentros cercanos Del tercer tipo Y también Mete una cantidad Bestial de dinero Y los estudios Le terminan diciendo A Coppola Y todos Sus amigos Que son los que dominaban En ese momento La industria Scorsese Palma Hal Hatchby Le dicen No güey Es que ahora Es esto Es esto lo que vamos a buscar Es esto lo que vamos a buscar Y ya entendimos Que el perfil de director Que tenemos que buscar Es el de Lucas Y Spielberg Y entonces Ahí se encuentran Con Robert Scott Con James Cameron Este Cemequis Ya un poquito más para acá ¿Quién? Robert Cemequis Con Robert Cemequis Claro Este Y muchísimos otros directores Y el cine en Hollywood Se convierte en otra cosa Es en un hacedor En una máquina De De hacer dinero Pero a una escala A una escala impresionante Y Se basan Justo En estas películas Por eso estas películas Son tan determinantes Para la historia Del cine Mundial Lo diría yo Pero además Ahí hay una ruptura Que Tan no se medía En esa época Que incluso ahora Los sistemas de distribución Los asumimos De una forma Completamente diferente Por ejemplo Ahora que se hace Un blockbuster O ahora le llaman Mega blockbuster Inmediatamente Decimos Ah ok Bluebeel va a llegar a México Con dos mil copias Es decir Que va a utilizar Dos mil pantallas De las que tienes En total En tu país Cuando se estrena Encuentros cercanos Se estrena en dos cines O sea Había una idea De Si venimos de Tiburón Venimos de Star Wars Ahora hay muchos historiógrafos Que incluyen Al exorcista Como una de las tres películas Que propiciaron El nacimiento del blockbuster Porque también generó Ese fenómeno De filas Afuera de las salas de cine Funciones apartadas Y demás Pero encuentros cercanos Salen dos cines Y lo que termina Por decirle a los distribuidores No Si vámonos Hubo un estreno ya En todo el país Es que en uno de esos cines Se llenaron las salas O sea Antes del estreno Un mes O sea La sala ya estaba un mes Vendida Antes Y dijeron No pues Vámonos Con más copias Es decir Antes los sistemas de distribución No era Vámonos con tres mil Cuatro mil copias Era Vámonos con Cinco o seis cines Baby steps Exactamente Vamos a ver cómo le va Le fue Bueno Ahora vámonos a treinta Vámonos a cuarenta Vámonos a sesenta Y eventualmente Terminaban llegando Y por eso una película Puede estar encartelada Un año Año y medio Exactamente Y eso también te habla De cómo Ha cambiado De la semilla Que ellos plantaron A lo que tenemos Hoy en día Que Como lo hemos vivido Posterior a la pandemia Mucha gente está perdiendo dinero Precisamente Porque ahora los estrenos Tienen que ser bestiales Vamos a sacar tres mil copias Oye pero no está asegurada No sabemos Vámonos con tres mil copias Porque la gente va a ir Y qué es lo que está pasando En tiempos post pandémicos Que la gente no está yendo Como solía ir Entonces sí Sí es una de las De las películas Que sí Definitivamente Tendría que estar incluida En esa época Y en ese periodo De consolidación De ese primer blockbuster Que son estas Estas obras Que hacían cantidades Multimillonarias Porque sabes qué Jerry O sea No solamente fue Hagamos películas Que generen toda esta cantidad De dinero Sino que Hagamos muchas Que hagan esta cantidad De dinero Entonces de repente ¿Cuánto hizo en tal periodo? Porque ahí vienen las otras Vienen las otras Vienen las otras Por eso ya no se podían dar El lujo de estar probando A ver si en un año Nos terminaba juntando Tanto Tanto dinero Y luego pues La gente No entiende esto Porque a veces El cine mainstream Sí termina matando La calidad del cine En general Porque están las dos vertientes Porque también muchos dicen No pero gracias a que existe El cine mainstream Hay dinero Para hacer el otro tipo El otro tipo de cine No tan comercial Sí pero El cine mainstream Sí termina ser Una prostitución De Del séptimo arte Donde intenta Quedarle bien O gustar a la mayoría De la gente La gente posible Vi un comentario De Ernesto López Martínez Que decía Verga Justo Cuando Ya estaba en declive El cine de superhéroes Ahora viene el cine De juguetes El cine de juguetes Sí Puta madre Y Pues ni modo Y Coppola siempre Se Se ha revolcado De coraje Porque decía Es que eso no era Lo que queríamos Lo que queríamos conseguir Y de aquí en adelante O sea Tú vas y presentas Un proyecto A los estudios Y como Greta Gerwig Dice Este proyecto Va a levantar Un billón de dólares Ah bueno Así me interesa Y decía Coppola ¿Cómo voy a ir A prometer eso? Sí no puedes No puedes No puedes Por eso también Es importante ahorita Lo que está pasando Con Oppenheimer Porque Oppenheimer Está recabando Un chingo de dinero Yo creo Que su vida En la fama De Barbie Y el Barbenheimer Pero es una película Que no está hecha Para Para Recolectar Esa cantidad De De dinero Entonces Eso es importante No es una secuela No estabas en un juguete En un superhéroe En En algo escrito Previamente Este Entonces Eso no es importante Pero Pero sí O sea El cine Cambia a partir De la llegada De estos dos Tanto de Lucas Como de De Spielberg Y Desde un punto de vista Muy personal Creo que a veces Ellos mismos Intentan Buscar Cierta profundidad En sus películas Que realmente No existe Como para Curarse de salud Y decir No espérense Es que también Si haces un análisis De Star Wars Estás hablando De la manera En que el sistema Y la maldad Y acá que te digas Que yo necesitaba Unos niños Y estaba pensando Que mi papá Y que mi mamá Sientes que es muy rebuscado El concepto Para lo que Estás diciendo Bueno Que Lucas siempre ha dicho Que Star Wars Era una película Para niños Siempre lo ha dicho Él no A partir ya Del episodio 1 Episodio 2 Episodio 3 Ya quiso Entrar en esta Supuesta profundidad Pero la primera Trinología es En Moteros Tranquilos Toros Salvajes Este Hay Hay una parte Padrísima Donde dice Que eran todos Eran super compas De Palmas Corsese Coppola Spielberg Y Lucas Y que a Lucas Se lo traían De bajada Si que le decían Una mamada Lo que estás diciendo Tus mamadas Que Y que le decían Este Decían Lucas Estaban comiendo Todo Le decían A ver Pásenme la sal No no Utiliza la fuerza Para que puedas Tomar la sal O sea Lo traían de pendejo Y de repente Fue así como de Hello bitches Este Pero Pero quien salió Perdiendo fue El cine Por eso es tan padre El cine Del New Hollywood De los setentas Porque Está lleno De una profundidad Que Que no volvería A tener Hollywood Salvo hasta Los noventas Exacto Con la llegada Del fenómeno Del cine Independiente Y que De los noventas Para acá La verdad Han sido Escasos ejemplos De un cine Con esa Con esa profundidad Hay Hay cineastas Que siguen siendo Muy importantes En ese aspecto Paul Thomas Anderson Por ejemplo El propio Quentin Tarantino Que emerge De ese movimiento Y de esa ola Es uno de los más Influyentes Para Millenials Y centenials Si Pero creo que Tarantino Si está Medio camino Entre el mainstream Y Quizá Si dio un poquito La vuelta Con Erase Una vez En Hollywood En Hollywood Pero las otras Creo que si Determinantemente Busco Dijo Kill Bill Tiene todas las características De una película Mainstream Si Todas Todas El mismo Este La de Los Negros ¿Cómo se llama? La de Jackie Brown No, no, no Este Django Ah, Django Django Cadenado Creo que hasta A partir de los Eight full eight Y después Este Era hace una vez Creo que Tarantino dice Ok, ya no No tengo que estar Buscando este cine Tan Mainstream Y después Este tipo de De búsquedas Se van a otros cines Que Es como Hasta nuestra responsabilidad De estar Buscando Que Se está haciendo Y tenía otra Digo El nuevo Hollywood También tiene otra Característica No buscaba Activamente Vender Boletos El cine Actual Mucho de lo que Vemos en el Mainstream Si busca Activamente Vender Boletos Lo que decía Y si es algo Que si hay que Concederle a Spielberg Digo En cuanto a Cómo se representaba El fenómeno OVNI En esa época Encuentro cercano Si es una ruptura Una ruptura Que él no buscaba Conscientemente Pero que viene De esta lectura Infantil Que él mismo Tenía Al abordar Su obra Que viene De esa lectura Del extraterrestre Como un ser bondadoso Porque recordemos Y esto es algo Muy importante Dentro del género O subgénero Porque uno Es un subgénero Cinematográfico De los extraterrestres Que durante la década De los 50 El extraterrestre Era malo Era ojete Te iba a destruir Te iba A bombardear Porque Representaba Al extranjero Al foráneo Incluso al rojillo Al comunista Y cuando Esto se hace Durante Que no era La primera representación Bondadosa Del extraterrestre Hay una película Que les recomiendo Un montón De 1918 Silente Si está muy mamador Eso Pero véanla Porque está muy chingona Danesa Que se llama Viaje a Marte Y en Viaje a Marte Como que los daneses Plantean Esa doble lectura En donde la tierra Somos banales Violentos Agresivos Bestiales Y en Marte Todos perfectos Son como santos Hay vírgenes O sea Todo es hermoso Y maravilloso Y ellos son perfectos Entonces No es la primera vez Que se representa Al extraterrestre Como una entidad Buena onda Pero En el contexto En el que estaba Spielberg Si veníamos De dos décadas En donde los extraterrestres Eran malos Nos iban a destruir Porque representaban De alguna manera A los pinches soviéticos A los comunistas Entonces Eso si se lo concedemos De decir Ok En vez de desconfiar De estos güeyes Vamos a confiar en ellos Ahora Jerry acaba de romper El mamonómetro Recomendando una película Danesa Silente De 1918 Que no es Haxan Entonces Ahí si ya 1918 Está restaurada en YouTube Himelskibet Viaje a Marte Pinche película Yo estoy seguro Que la vio Que la vio Que la ve Spielberg No 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 Este güey El de Midsommar Ari Aster Porque Midsommar Es Marte Se visten igual Hacen rituales Procesiones Hasta se Se desviven igual O sea Tienen Muchos Elementos Ahí Muy cercanos Entonces ¿Quieren ser amadores? Vean Que no malentienda el público O sea En cuanto al caso El tercer tipo Es una gran película Porque Como todas las películas De Spielberg Y eso si tengo que aceptarlo Para todos Como todas las películas De Spielberg Tienen una cuestión De virtuosismo Cinematográfico Sí Muy cabrón Muy muy cabrón Y a pesar de los pocos recursos No monetarios Sino técnicos Que existían en ese momento Llega a ser una película Que incluso emociona La última media hora De En cuanto al caso Del tercer tipo A mí se me hace Muy emotiva Perdón que utilice este adjetivo Pero muy mágica Este Y en su momento Debe ser Un gozo Un gozo Tremendo Y sabes algo Es bien Bonito Ver a ese Spielberg Que era Meticuloso Que planeaba Que tenía Sus plantillas Su storyboard Todo calculado Y es precisamente Esa secuencia La que más tiempo Le toma Editar o montar Bueno montar Porque Cuentan que cuando Él llega Al set Dicen Bueno mames O sea Esto está Cabrón Tengo que aprovecharlo Todo 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 Voy a tirar de aquí Voy a tirar de acá Y genera una cantidad Estúpida de material Que se tardaron Semanas Meses En editarlo Y Si se siente Yo creo que Es la mejor Secuencia De toda la película La última Si se siente Como una Orquesta Musical Tiene su ritmo Tiene su métrica Dijera Eisenstein Tiene Está pensado Cada tiempo Cada duración Cada Y bueno El final Cuando sale Porque esa fue otro Desmadre El cómo representas A los extraterrestres Dicen que hicieron Un buen de títeres Hicieron Hasta animatrónicos Y demás Y él cuenta Que ahí Le surge El plot Para ET Hay un extraterrestre Que se cae y saluda Se mueve así Y que él pensó ¿Qué pasaría Si se quedara aquí? ¿Cómo lo trataríamos? ¿Qué haríamos con él? Y a partir de ahí Surge ET Pero sí Es una secuencia Que como Referencia Para todas las personas Que estudian Montaje y edición Sí vale la pena Echarle un ojito De cómo está Estructurado todo Porque está Muy muy bonita La manera En la que establece ¿Sabes qué Jerry? Sobre todo A través De Los close-ups Y los panorámicos Porque Todo el tiempo Está haciendo eso En esa secuencia Nos vemos un close-up Y de repente A un Si es un long shot O un Hay una película No sé cuál es Puede ser que sea Una de Sergio Leone Donde Vemos un Plano panorámico Amplísimo Que da mucha calma Y de repente Escucha Y cortamos A A un ojo Haciéndole Haciéndole así Y que es Que es un gran uso De la De la De la cinematografía Para Para expresar Un chingo De cosas Preocupación Este Un chingo de cosas Creo que Spielberg Mezcla muy bien Todos estos Todos estos Este Tipos de encuadre Si técnicamente Es un Bestial Ese wey Muy muy Esto de que Tiene plano secuencia Que ni te enteras Que son plano secuencia Por cómo se desplaza La cámara Cuáles son las motivaciones A veces la deja quieta A veces hace movimientos Muy ligeros Pero hay tantas cosas Que están pasando adentro Que van dándole Ese ritmo interno Que no tiene a lo mejor El plano por fuera Pero es un cuate Que técnicamente hablando Cada una de sus películas Por más que me digas La más mala que tenga Están esas Esa Ese virtuosismo Como bien dices De por qué mover la cámara Cuándo mover la cámara Y para qué mover la cámara Y sabes Que secuencia Se me hace muy importante La primera Entre La lluvia de arena No sé cómo decirlo Que no se escucha bien Que no vemos bien Creo que eso Crea una atmósfera Que va a estar Perdurando Durante toda Durante toda la película Porque es incómoda Pero también Te genera mucha expectativa Y creo que Es una gran opción Y que otra vez Tiene que ver Con el sonido Para crear Ciertas expectativas Sí que es la secuencia De los aviones Que encuentran unos aviones Que están prácticamente Que estaban desaparecidos Y de pronto aparecen Y es que están como nuevos Pero Es esta cuestión De Empieza a caminar el personaje Y mucho de lo que hace Spielberg Es Ya me estás dando El pretexto Para seguirte Y se empieza a desplazar la cámara Acompañando al personaje Y ahí Ya empieza ese trazo Esa puesta en cámara Y esa puesta en escena Con todo el artífice Alrededor Que es la arena El viento Los personajes Tapándose Gritándose Y como bien dices Ya te sitúa Inmediatamente En una atmósfera Y aquí dices Ok, quiero ver más Quiero saber Para dónde va esto Y de dónde venimos Y para dónde vamos Creo que es Creo que es otra gran película Digo El cine mainstream Ya está ahí Disfrutémoslo O sea, tampoco nos vamos a enojar Y pues llegó eso En lugar de otra cosa Disfrutémoslo Hasta donde podemos Digo, yo soy de esa filosofía Este A veces Pues no se puede Porque ya hay cierto Cine mainstream Que dices Esta mamada ¿Qué? Pero dentro de todo Pues intenten Intenten disfrutarlo Y disfruten el cine Spielberg Yo creo esto Difícilmente van a encontrar Algo muy profundo En el cine Spielberg Con esta de los favels Más mucha gente Dice No, sí Es que Casi casi que ya era Bergman Spielberg No lo creo De hecho a mí En algunos momentos Cuando quieres ser profundo Solamente consigues ser cursi Sí Exacto Desde mi perspectiva O sea Porque Sigue siendo un niño O sea Spielberg sigue siendo un niño Y se va a morir siendo un niño Las películas Más maduras Más adultas Este Que tiene Yo las Yo las Las he disfrutado mucho Pero La verdad No es un cine Que a mí En lo particular Me emociona Sí El virtuosismo técnico Es algo que Admiro muchísimo Pero A mí me gusta Que las pinches películas Duelan Cabrón Sí Definitivamente Es una cursilería Que no se pudo Que no se pudo quitar Sí los favels No es secreto Es un matrimonio Obviamente Pero Creo que Sí ha Hecho Muchísimas más cosas De las que A lo mejor Y con todo Que ha sido el rey Y con todo Y que Hemos hablado muchas veces De la revolución Que él trajo Con respecto al Blockbuster con Tiburón Con respecto a los efectos especiales Con Jurassic Park Con respecto al cine De la segunda guerra mundial Con la lista de Schindler Que fue la película Que hizo que Kubrick Dijera Yo ya no voy a hacer Películas de guerra Porque este güey Ya hizo la que yo quería hacer Y ahí se establece El vínculo Para inteligencia artificial Sí Pienso Uno de los cineastas Más importantes Y más relevantes En la historia de Hollywood Y yo sí creo que del mundo Y sí Yo sí soy fan Yo sí soy bien fan De ese cabrón Me gusta que Aunque ya es grande Y aunque no tiene Esos mensajes profundos Tampoco creo que los Que los busque activamente Y tampoco creo que los necesite No, no, no No los buscan Eso me queda claro Creo que con los Favelman Sí lo buscó Con los Favelman sí Sí Y muchos se lo compraron Como si lo conseguiste Y yo en particular Creo que no Este Y sí es interesante O sea Y va a ser importantísimo En la historia del cine Porque él O sea Dirigió el cine Hacia otro lado Sí Mejor o peor Yo creo que peor Pero De que lo dirigió Hacia otro lado Lo dirigió Hacia otro lado Y sí Es un virtuoso Y mira Decirlo eh Es cierto Que para un lugar Para en el que no Ahora ya le llaman Le decíamos Cine de IP En la época del cine Que estamos viviendo ahora Que es cine de propiedades intelectuales Ahora ya le están llamando Cine de producto Que todavía peor Y sí pienso Que el nuevo Hollywood Ahora ya en su edad De muy adulta Están buscando Deshacer lo que hicieron O sea Si va a Scorsese Si va a Coppola Si va a este Al propio Spielberg Al propio Lucas Intentando hacer otras cosas Intentando producir Para otro lado Para decir Si llegamos aquí Y si somos en parte Responsables Pero ahí te va a Killers of the Flower Moon De Scorsese Pero ahí te va Megalópolis De Francis Ford Coppola Pero ahí está Fevermans Ahí están tratando De desmarcarse un poquito Paradójicamente De eso que ellos De alguna u otra manera Propiciaron Pero muerto el niño A tapar el pozo Exacto Ya es un poco tarde Por eso tenemos Lo que sacamos Como los cines periféricos Y espero que Lo entiendan Porque para mí No hay nada más triste Que una cinematografía De menor escala Llámese latinoamericana Europea Etcétera Etcétera Intentando copiar Los productos Mainstream De Hollywood Porque se me hace Doble prostitución Hacia el arte Y hacia su propia Cinematografía Pero bueno Dámonos una Sonrisa en la cara Y Invitémoslos A la próxima semana Que Que se te antoja Que se te antoja Mira yo Tenemos muchas Pero yo he visto Que te piden mucho Transpoting Transpoting Ya le están pidiendo En cuanto aventamos Este El video De que íbamos a hablar Luego le dijeron No Transpoting Transpoting Pues sabes que Vámonos con Transpoting Siguiente semana bandita Nos vemos con Transpoting De Danny Boyle Que también es una película Fundamental En la historia Completamente La creo Mal llamada naranja mecánica De la generación X Si yo también la creo La mal llamada naranja mecánica Pero Es sumamente interesante Y hablaremos de ella La siguiente semana Tío Robert Gerardo Herrera Nos vemos La próxima semana Escupir en el tiempo Con Roberto Andraete O Robert Y Gerardo Herrera Espero lo hayan disfrutado Nos vemos la próxima semana Con Transpoting De Danny Boyle Escupir en el tiempo Hasta luego Gracias